En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie Confianza. Gracias por interactuar y por todos aquellos comentarios e inclusive aportes que nos están aquí compartiendo con respecto a esta serie y lo que ha significado verdaderamente a la palabra de Dios en cuanto a lo que concierne este tema, este tema que es tan maravilloso, este tema el cual requiere que lo abordemos y que lo ampliemos cada vez más y más. Hoy vamos a ver algo lo cual podemos fundamentarnos en el Salmo 11. Vamos a ver qué nos dice el versículo 2 y el tercero. Dice así, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Aquí la palabra de Dios nos habla acerca de los fundamentos y siempre se quiere destruir los fundamentos. ¿De qué se trata todo esto? A menudo, muy seguido escuchamos o sentimos aquel tamborileo de aquellos que se oponen a la obra de Dios. Muchos se dedican a socavar nuestra fe, se dedican a abrirle brechas, abrirle hueco a lo que concierne nuestra fe, a tratar de afectar nuestra fe. ¿Y nosotros qué es lo que vemos en la palabra de Dios? Por el contrario, miren lo que aquí me expresa, su palabra. Y vamos a verlo a lo largo de, inclusive, algunos de los salmos a los cuales vamos a referenciar y a los cuales vamos a ir. Y lo que tratan es de afectar nuestra fe en las promesas de Dios en su palabra. Y van a tratar de hacer todo lo posible para que temblemos y para que nuestra confianza se ponga en duda. ¿Cuál confianza? La confianza que tenemos en Dios y en la autoridad de la palabra de Dios. Sin embargo, aquí encontramos unas muy concretas, breves respuestas de David que son maravillosas frente a lo que nos dice este pasaje. Que son fuente de fortaleza para todos nosotros, todos los días. Lo primero, vamos a ver qué es lo que David nos dice que hemos de hacer. Ojo con esto, los fundamentos. Y aquí tenemos que tener muy firme nuestros fundamentos de tal manera que sean inquebrantables. Primero, dice así, David, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Coalave? En primer lugar, confía en el Señor. ¿Qué he de hacer? Siempre he de confiar en el Señor. Frente a aquellos a los cuales me están atacando, frente a aquellos a los cuales están tratando de poner duda en mí. Que me lleve precisamente a fenecer mi confianza en Dios y su palabra. Que constantemente están atacando mi fe. Que están cuestionando mi fe. Pero nunca puedo dejar de confiar en el Señor. Y por eso aquí lo afirma David, en Dios he confiado. ¿Ustedes cómo me dicen a mi alma que escape al monte Coalave? ¿Ustedes cómo me dicen? Y lo que quieren es afectar mi alma. Pero David tenía claro que él nunca nos abandona. No olvidemos, confía en el Señor. El Salmo 9.10 dice, En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Pero también podemos, podemos decir gustar, degustar de Dios. Pero igualmente, de ver que Dios es bueno. Dice el Salmo 34.8. Gustad y ved que Dios, que es bueno, Jehová. Dichoso el hombre, que confía en él. Vamos a degustar de él y podemos ver que es bueno Dios. Que Dios es bueno. Entonces, ¿qué nos dice? Confía en Dios. Dichoso al hombre, bienaventurado el hombre, que confía en Dios. No importa lo que suceda, Dios sabe lo que necesitamos. Y él, inclusive, nos promete que siempre seremos atendidos por él. El Salmo 37.3 dice, Si confiamos en Dios y nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, pues Dios, ¿qué es lo que nos promete? Que él dirigirá todas las decisiones de nuestra vida. Recordemos, Proverbios 3.5 al 6. Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él endecerá tus veredas. Entonces, en primer lugar, confía en Dios. Cuando muchos quieren socavar mi fe, cuando muchos están ahí bombardeando constantemente mi fe, nunca puedo dejar de confiar en Dios. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. En segundo lugar, hay que tener claro que el Señor está en su trono. Siempre que estas cosas ocurren. El Salmo 11.4 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene el cielo. Tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La imagen de la majestad de Dios puede perderse fácilmente en nuestro mundo. Si queremos evitar el ser abrumados, avasallados por el mundo, debemos ver a Dios y debemos verlo alto y sublime. Él está en su trono. Él es sublime. Isaías 6, versículo 1 dice, En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faltas llenaban el templo. Dios está en su trono. Siempre tenga en cuenta esto. Y está Él en su trono, rodeado por la gran hueste del cielo, reconociendo que el cielo es mi trono y la tierra mi estrado. El Salmo 66, versículo 1 dice, Jehová dijo así, El cielo es mi trono, dice, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Confía en Dios. En segundo lugar, el Señor está en su trono. Ahí está. Él es alto y sublime. Mucho más alto que cualquiera de nosotros. Mucho más alto que cualquiera que quiera socavar nuestra fe. Y en tercer lugar, el Señor todo lo ve. El Salmo 11, versículos 4 y 5 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Miren qué interesante. Nuevamente aquí, reiterando que Él está en su trono. Ahí está Dios. Pero miren lo que dice el versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Pero aquí vemos también lo que nos dice el Salmo 66, 7. Que sus ojos contemplan todo. Él todo lo ve. Versículo 7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Y los rebeldes no serán enaltecidos. Él todo lo ve. Sus ojos lo atalayan todo. Nada se le escapa. Pero además Él conoce nuestros pensamientos. Dice el Salmo 94, 11. Y ahora conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. El Salmo 139 nos dice que no hay lugar que no se esconda, que no se esconda de su vista. No lo hay. Dice el Salmo 39, 7. A donde me iré de tu espíritu y de donde iré de tu presencia. Y continúa. Si subes a los cielos, ahí estarás tú. Y si en el Seol, y si eres mi estrado, y aquí, ahí estarás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si eres ciertamente, las tinieblas me cubrirán. Aún la noche respaldecerá alrededor de mí. Entonces, Él, en Él yo puedo confiar. En segundo lugar, Él está en su trono. Él todo lo ve. Y en cuarto lugar, el Señor todo lo juzga. Todo. Dice el Salmo 11, versículos 5 y 6. Y va a prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia. Su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Dice así. Pero también Dios ama la justicia. Porque Él todo lo juzga. El Salmo 37, versículo 28 dice. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Y aquí, ¿qué es lo que encontramos? Que el Señor todo lo juzga. Así nos dice constantemente la palabra de Dios. Él juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con verdad. Porque Él vendrá también a juzgar. Eso nos dice el Salmo 96, 13. ¿Qué hay que hacer cuando nuestra fe está siendo bombardeada y atacada? Cuando lo que quieren es afectar. De tal manera que dejemos a un lado nuestra fe en Dios y su palabra. Confiar en Dios. Como así nos dice David. Segundo, tener claro que Dios está en su trono. Él es alto y sublime. Tercero, que el Señor todo lo ve. Y cuarto, que Él es juez. Y que Él es juez justo. Que todo lo juzgará. Que nada pasará inadvertido delante de Dios. Acerquémonos a Dios. Y depositemos en Él nuestra confianza. Ahora, Señor de Dios, te damos gracias por este día, por esta mañana. Porque podemos siempre confiar en Ti. Quizás, muy frecuente. Quizás todos los días. Mi fe es atacada. Muchos cuestionan mi fe. Bombardean mi fe. Quieren minimizar cada vez más y más mi fe. Mi fe en Ti, Señor. Mi fe en Tu palabra. En la autoridad de Tu palabra. Pero, Señor, ¿qué he de hacer? Independiente de las circunstancias. Independiente de lo que pasa alrededor mío. Señor, yo te digo así como David. En Ti confío. Yo sé que Tú estás en Tu trono. En aquel trono sublime y alto. Tú eres el único que está. En aquel trono. En aquel trono que es inquebrantable. Esos son los cimientos inquebrantables. Mi confianza en Ti. El saber que Tú estás en Tu trono. El saber, Señor, Señor, que Tú todo lo ves. Y que Tú todo lo juzgas. Esos son aquellos fundamentos. Que nunca se van a obligar y quebrantar en mi vida. Ahora, que Dios los bendiga. En esta mañana y en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, póngale like ahí a su dispositivo y comparta este video con otros. Muchas gracias a quienes transmiten este programa. Igualmente a otros medios de comunicación. A Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en Hilo, Perú. Platino Estéreo, en el Bajo Cauca colombiano. Y Guayú Estéreo, en la bella Guajira colombiana. Mañana nos vemos nuevamente aquí. Teoterapia y meditación. Cinco de la mañana, hora Colombia, hora Ecuador. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.